¡Vamos! 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 ¡Cuídame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! If the backs have something to say, they can join in. ¡Bien, bien, bien! ¡Suscríbete! Crouch Bind Set Try and pick him up Bind Set Crouch 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 Bind Set Crouch Bind Set Crouch Bind Set Crouch Bind Set Crouch 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 ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET! ¡Coach! ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET! ¡BIND! ¡SET!